Y sin cachuchos ni nada, mire, no tiene nada. Y a él le pones unas sorpresas. Oye, está margóstico, ¿eh? Eso es de Navidad. Lo que digo voy a escumar así, para que eso no se desbarace. Le echan cal. ¿Sí? Bastante cal. Ah, algo de cal para que no se desbarate. No, no, no. Y se crían, mire. Ah, ah. Sí, sí, sí. A un concurso de hula hula, mira. Oh, I don't like this group. They're being loud. Ok, we're going to sing the song. I don't like this song. The song is way too quiet. That's the song. Ok,roductions, you're ready. Yeah, audience, are you ready? Yeah. Ok, that's always a bad one. ¿Qué mujer tan alta? ¿Qué mujer tan alta? ¿O el第二, como tú me dejaron frente y te llame negligt trước y te levantaste? Aquí es otra. Ahora, el nuevo賽 periodo de hula-hupe. Quieroori유를ilities al final de la final es casi 10 minutos de hula-hupe breaker. El hace falta de ganantes. Conseguimos y comiencios. You cannot me chairocannulay. Ahora vamos a empezar seu permavoración con tu lleva tu以防 muestras con algo en ropa el rodaje. 'll Christo en ropa a pierna. Ponlo no lo aprende. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!